A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Así informaba el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro de la muerte de Hugo Chávez. Luego de batallar duramente con una enfermedad. El gobierno ha organizado un despliegue especial del ejército y de la policía para acompañar y proteger al pueblo y garantizar la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano en este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria. El cuerpo de Chávez será trasladado esta mañana desde el hospital donde ha estado ingresado las últimas dos semanas. El cortejo fúnebre recorrerá las calles de la capital venezolana en una ceremonia que se espera multitudinaria. El gobierno venezolano ha fijado para el próximo viernes 8 de febrero el funeral de Estado en memoria del difunto presidente. Además, el vicepresidente y ministro de Exteriores ha anunciado la declaración de siete días de luto.